Y sentenciaron a 28 años de cárcel a Luis Javier Carvajal. ¿Quién es este sujeto? Es el autor intelectual del homicidio del joven Arturo Castañé, asesinado en el 2018. Finalmente se hizo justicia. 28 años de prisión pasará Luis Javier Carvajal, autor intelectual del robo y homicidio de Arturo Castañé, un joven que perdió la vida en las escalinatas de un hotel en Viatliz Cayotl. Todo por arrebatarle su reloj. El 5 de agosto del 2018, este hombre, junto con otro sujeto de nombre Gael, siguieron a la víctima desde el interior del centro comercial Angelópolis hasta el hotel en el que se hospedaba. Antes que Arturo lograra ingresar a las instalaciones, Gael le disparó y le robó un reloj con el que huyeron a bordo de un automóvil subcompacto con matrícula de la Ciudad de México. Precisamente en la capital del país fue detenido Luis Javier a finales de agosto de ese mismo año y ahora se le dio sentencia condenatoria por los delitos de homicidio calificado y robo agravado. Gael, autor material del asesinato, fue asegurado cuando personal de la Fiscalía de Puebla se infiltró en el barrio de Tepito en mayo del 2019, pero permaneció recluido en la Ciudad de México para cumplir una condena por robo agravado, misma que concluyó este 27 de octubre. Fue trasladado a Puebla y ha sido vinculado a proceso por el homicidio de Arturo Castañí, así como por robo agravado. Ahora esperará su sentencia, que podría ser no menor, a 28 años de cárcel también. ¡Gracias!